¿Cómo se ha terminado las negociaciones con Europa? Terminado las negociaciones con Europa, se nos abre un mercado con 500 millones de consumidores que tienen el triple poder adquisitivo que tenemos acá en el Mercosur, que consumen todo tipo por supuesto de alimentos y donde estamos seguros que nuestros alimentos, nuestros productos van a tener una gran aceptación. Entrar sin arancel significa igualar condiciones de competitividad de otros países que ya tienen firmado este tipo de acuerdos y abre una gran chance, no solamente la generación de empleo y de arraigo en los lugares donde producimos, sino a la inversión, porque cada vez que Europa firmó un acuerdo de este tipo, aumentaron entre un 20 y un 30% las inversiones de capitales europeos en los países o lugares donde se firmaron acuerdos comerciales. Así que tiene un beneficio para nuestras empresas y nuestras empresas deberán ir tomando todas las decisiones estratégicas como para ponerse competitivos y sostenibles en el tiempo. Ese tiempo lo da el acuerdo, por lo tanto es beneficioso, permite que los miedos habituales que tiene la apertura de la economía se vayan disipando, porque da plazos y a su vez que esos miedos que se siembran a veces con mucha mala fe no nos pongan trabas a los cambios que tenemos que tener para poder venderle más al mundo, ingresar divisas, ingresar dólares, que es lo que necesitamos por vía de la producción y no por vía del endeudamiento. En realidad es una obligación de la cartera que comanda acá Sergio Moralejo, pero por supuesto que para nosotros lo hemos recibido más que bien, necesitábamos este acuerdo, necesitábamos empezar a tener políticas de Estado y bueno, creemos que este es un paso fundamental. Acerca de lo que opina cada una de las áreas de los distintos productos que se generan en la provincia de Mendoza, bueno, recién lo decía en una reunión con las cámaras del gobernador Cornejo, hay que velar por el interés general y no por el interés particular y dentro de ese marco, este convenio, este pacto, nos va a dudar a tener políticas serias de Estado de acá a 20 años por lo menos. Satisfacción, estamos conformes, en algún momento tuvimos duda si íbamos a ser incorporados o no al acuerdo, no teníamos el total apoyo de los otros miembros de los países del Mercosur, con Brasil y Uruguay tenemos algunas diferencias cuando hablamos de graneles y mosto, así que teníamos algunas dudas, finalmente con la confirmación realmente quedamos satisfechos. Una economía de exportación, el 95% de la producción de mosto se exporta, así que nuestros competidores están fuera de la Argentina.